Y desde Yala también es importante dar cuenta de que el contexto concreto este de confinamiento a partir del COVID hizo explotar los espectadores, los jugadores y el interés por este tipo de deportes. Por ejemplo, si consideramos los primeros dos meses de confinamiento acá en Latinoamérica, lo que vemos es que la cantidad de usuarios únicos que ingresaron a plataformas tales como Twitch para justamente ser parte de esta dinámica creció exponencialmente. Hablamos más de un 20% de crecimiento del confinamiento versus del confinamiento. Incluso el tiempo muchas veces en las plataformas de este estilo también aumentó. En comparación con los primeros meses del año hay un 40% más de tiempo entre la gente que ya de por sí practica este tipo de deportes o quiere ser solamente espectador de los mismos.